Pasa y siéntate Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate ahora, apágale la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis celos que te pusieron la trampa Si mi corazón te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Imagínate que yo no soy yo Que soy el otro hombre que esperabas ver Un desconocido que te ha escrito un verso Y te dibujó la luna en un trozo de papel Un amante improvisado, misterioso, apasionado Que te dio una cita en este hotel Desnúdate, ¿no? Desnúdate ahora, apágale la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Si mi corazón te llora de pena por dentro Pero te dejo y me marcho para siempre Desnúdate ahora y apágale la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes Te juro que hoy es la última vez que te burlas de mí Que me engañas y me hieres Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Fue sorpresa para ti Hallarme en el cuarto en lugar de tu amante Valideciste y te pusiste muy nerviosa Desnúdate ahora y apaga la luz un instante Y hazme el amor como lo haces con esos amantes En mi corazón te llora de pena por dentro Pero me marcho para siempre Y fueron mis malas las que te escribieron la carta Han sido mis celos los que te pusieron la trampa Imagina que soy tu mejor amante Dame el amor y luego adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!